Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Antioqueñita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Díe Samán de la Suerte Fantástica Díe Pijao de Oro La Culona Díe Caribeña Díe Sinoano Díe Sinoano Díe Sinoano Dí Mao Felicitaciones a todos los ganadores.